Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer poder hablarles. El día de hoy voy a estar comentándoles una historia de algo que me pasó hace un par de años. No vamos a hablar realmente de un tema técnico y de cómo se programan las cosas, sino de una experiencia real. Y es una experiencia que espero les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Lo que quiero hacer hoy es contarles esta historia. Y espero que sea una historia entretenida. Espero que sea una historia, como decíamos en mi época, edificante. Lo que quiero hacer es platicarles esta experiencia para que ustedes la puedan tomar y puedan usarla en su vida profesional. Porque estas historias, esta capacidad que tenemos como personas de compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos, nos ayudan a reconocer y a enfrentar el mundo. Cuando esto les suceda a ustedes, van a ser capaces de recordar si alguna vez lo oí y les va a ser más fácil enfrentar estas situaciones. Un par de precisiones. Cambié los nombres, borroneé los screenshots para proteger la identidad de los participantes. Aunque es una historia que termina bien, que es positiva, no quiero involucrar a organizaciones y a personas sin haberles preguntado. Segunda precisión, aunque cuento esta historia en primera persona y la cuento como si solo yo hubiera estado ahí, debo decir y debo agradecer al gran equipo de profesionales que estuvo conmigo ahí, que me acompañaron, que sufrieron conmigo y que fueron importantes, vitales, imprescindibles para que esto llegara a un buen fin. A todos ellos, si ustedes saben quiénes son, se los agradezco mucho de corazón y espero que nos veamos pronto. Muy bien, ¿cómo empieza nuestra historia? Nuestra historia comienza en una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, en que fue mi primer día en el trabajo. Era un proyecto nuevo, era un proyecto nuevo, con un cliente nuevo, era llegar a esta oficina a la que nunca habíamos ido, donde la mesa está limpia, donde la computadora es nueva, donde todo puede empezar bien, donde no tenemos ninguna cosa heredada mala, ninguna mala intención, ninguna mala decisión. Donde podemos empezar, esa hoja en blanco, preciosa, en que podemos empezar a escribir y podemos hacer todo bien al inicio. Y sí, es cierto, era un proyecto tomando la operación ya existente de esta organización, sin embargo, uno sabe que puede tomar esta operación y la puede poner en marcha bien, como queremos, este, aprovechando este nuevo inicio. Y ese primer día, es cuando todo falló. Teníamos bajo nuestra responsabilidad esta página, hasta cierto punto simple, pero con un montón de información, y es una página que es consultada por miles de personas, y que dependen de ella, y que es bien importante para el funcionamiento del país, porque debo decirles que este cliente era parte del gobierno federal de México. El contenido de esa página era importante, es muy importante para el país, es muy importante para la gente que depende de ella. Y ese primer día, falla. Y falla de mala manera, nos saca completamente de línea. El peor caso, ¿por qué? Porque no la conocemos, realmente no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo está arquitectada. Estuvimos fuera de línea varios días, en lo que podría definirse como el peor inicio posible en un nuevo proyecto. A través de esos días, de no dormir, de sufrir, de ver cómo levantábamos las cosas, descubrimos cómo estaba organizado esta página. Y estaba hecha de una forma que no solo era cara, no solo era compleja, sino también era muy frágil. Era una página que si nosotros veíamos fijamente a la arquitectura del sitio, la página se caía. Bastaba con que el viento pasara muy rápido para que la página fallara. Básicamente, teníamos dos granjas de máquinas virtuales, y no es bromeo, cientos de máquinas virtuales en cada página, para poder soportar la carga. Porque, aunque durante las noches y durante los fines de semana teníamos muy pocas consultas, había momentos, había días en específico, en que la carga era mucha, y como siempre, teníamos que aprovisionar para el máximo, teníamos que aprovisionar para el momento en que íbamos a tener más peticiones. Además, teníamos este sistema de DNS en el mismo site, tratando de resolver el nombre de la página, lo cual también era complejo, también era frágil, también podía ser atacado, o podía ser superado por el número de peticiones que se tenía. El software que se había usado para servir esta página no era el adecuado para ello, era viejo, estaba obsoleto, lo cual ayudaba a hacer todo más frágil todavía. Ahorita se me fue el nombre, pero dentro de SRE tenemos un término para este tipo de arquitecturas. Tiene algo así como humeante en el nombre, pero se me olvida siempre ese término, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama específicamente? Específicamente. Pero bueno, era terrible tener que soportar esta página, tener que mantenerla arriba. Y les sé decir que durante meses no dormí bien. Durante meses, todas las noches, me iba a la cama pensando, ¿hoy es el día que la página va a fallar? ¿Hoy es el día que nos atacan y nos tiran la página? ¿Que nos ponen una fotografía o un mensaje de ataque al gobierno? ¿Hoy me van a volver a hablar a las 3 de la mañana porque ya no funciona y vamos a tener que ir y conectarnos para volverla a levantar? ¿Fueron meses desgastantes profesional y psicológicamente por la presión de la responsabilidad que teníamos? Bueno, ¿qué se hace en estos casos? ¿Se renuncia? ¿Nos rendimos? ¿Decimos ya no me importa? Bueno, en nuestro caso decidimos ponernos a trabajar. decidimos dentro de nuestras posibilidades, dentro de los límites que nos daba la infraestructura que teníamos, los recursos que teníamos, el software que utilizábamos, ponernos a arreglar esta página, a ponerla en un mejor lugar. Muy importante lo que hicimos fue usar servicios de nube. en vez de usar infraestructura on-premises irnos a la nube en vez de hacer todo a través de equipos y softwares que pusiéramos en un site tratar de usar servicios administrados de la nube. Cambiamos el DNS por ruta 53 que es un servicio de DNS de AWS. Les tengo que decir es el único servicio de AWS que tiene un SLA de 100%. Lo que nos está diciendo AWS con ruta 53 y es el único de los 300 y tantos servicios que tiene con esta con este nivel de servicio es que cuando caiga un meteorito o haya erupciones volcánicas que destruyan la tierra o llegan los extraterrestres a invadirnos cuando venga el muro de fuego a quemarnos a todos lo último que vamos a ver que se apague va a ser ruta 53 justo antes de que llegue el ataque extraterrestre vamos a decir ah ya falló ruta 53 pero va a ser el último servicio en fallar hoy AWS nos garantiza que ruta 53 siempre va a estar disponible y siempre va a estar ahí para servir nuestros nombres también utilizamos un servicio de DNS de de CDN perdón de Content Delivery Network ¿cómo funciona eso? AWS puso sites en todo el planeta dentro de esos sites tienen cientos o miles de servidores los cuales sirven nuestras páginas cuando alguien pide nuestra página por primera vez este equipo la pide a nosotros y la aprende se la guarda como un caché la segunda persona que pida la página en vez de llegar la petición a nosotros el CDN la responde de inmediato eso hace que el tiempo de respuesta de nuestras páginas a usuarios a nivel mundial sea mucho menor porque le está llegando una respuesta de un punto de presencia muy cercano eso es bueno para el usuario la segunda gran ventaja es que la mayoría de las peticiones y en nuestro caso estamos hablando del 90% de las peticiones no llegan a nuestros servidores son respondidas por este caché por este Content Delivery Network por CloudFront eso nos permitió reducir el tamaño de las granjas que usábamos en vez de necesitar cientos de equipos pudimos irnos con una docena con dos docenas de equipos eso nos ayudó mucho a garantizar que aunque hubiera un pico de peticiones éramos capaces de contestar sin sobrecargar el servicio otra gran ventaja aunque las granjas fallaran y teníamos dos por si acaso aunque las dos fallaran el 90% de las peticiones se iban a seguir contestando porque el CDN seguía activo eso sí teníamos un post-it en la en el en el monitor diciendo si hay un problema en las granjas no invaliden el caché de contenido invalidar el caché de contenido es decirle a este CDN olvida lo que aprendiste tienes que aprender las cosas de nuevo lo cual es necesario hacer cuando publicas nuevo contenido cuando cambias las páginas existentes bueno fuera de esa situación sabíamos que aún en el peor caso aunque perdiéramos las granjas podíamos seguir sirviendo 90% del contenido además usamos servicios de seguridad de AWS como Shield y WAF los cuales nos protegen de muchos ataques que hacen los hackers y nos protegen de ataques de denegación de servicio distribuido cuando usas una granja de servidores zombies o computadoras zombies incluso dispositivos de de IoT que yo controlé a través de un software malicioso y ataco competiciones a un sitio y hay grupos de hackers que hacen un negocio vendiendo esta posibilidad de ataque yo les digo quiero tirar aquella página te pago y tú la atacas antes era más barato pagarle a estos grupos de hackers para atacar un lugar de lo que le sale a una organización poner la infraestructura necesaria para defenderse estamos en una situación de desventaja pero ahora con estos servicios de nube les es más caro a los hackers atacarnos que a nosotros defendernos y eso nos pone en una ventaja bueno el resultado de hacer todo este trabajo y fue trabajo duro le estoy hablando de unas navidades de un periodo vacacional de diciembre en que estuvimos trabajando y estuvimos haciendo todos estos cambios todas estas migraciones todas estas pruebas nos ayudó mucho a garantizar que la página iba a estar disponible y era muy importante que pudiéramos garantizar que aún en los periodos de alta demanda podíamos responder y podíamos responder rápido pero me van a decir oye David eso del CDN de que a nivel mundial el 95% de tus peticiones al ser del gobierno federal mexicano pues vienen de México ¿de qué te sirve que esté a nivel mundial? tienes razón para una operación normal tener este este servicio de content delivery network a nivel mundial nos sirve realmente nos ayuda solo para los puntos de presencia dentro de México que es Querétaro o muy cerca de México que son unos en Texas y en California los cuales ayudaban a que la gente tuviera un muy buen tiempo de respuesta oye pero también tenemos puntos de presencia en todo el planeta no nos importa hay puntos en China hay puntos en Rusia hay puntos en África realmente no nos ayudaban en la operación normal pero van a ver para qué nos sirvieron ya que habíamos hecho esto ya que vivíamos tranquilos felices con una página que sabíamos era capaz de funcionar con muy bajo riesgo empezaron los problemas y empezaron el 6 de julio de 2018 de repente llega un tweet de una página de Anonymous México un retweet muy inocente diciendo que puede haber un ciberataque y les tengo que decir algo en el área de seguridad donde estábamos trabajando si lo detectó y si nos dijo oigan algo está pasando estén atentos y luego y luego empeoran tiran la página de Conducef y ponen esa horrible pantalla del navegador diciendo el sitio está bajo era un ataque de Anonymous México enojado por alguna política del gobierno federal que ni me acuerdo cuál era la queja en ese momento decidiendo atacar los sitios del sistema financiero mexicano del gobierno federal tirándolos casi casi por orden alfabético dijeron vamos a tirar a todos los sitios uno por uno de todas las dependencias y lo empezaron a cumplir empezaron a tirar todos los sitios eso encendió alertas eso de repente fue alerta roja todas las manos a bordo a presentarse y de repente me llaman a la a la sala de juntas donde están todos los responsables de el sitio por parte del cliente mis jefes y nosotros y nos hacen la gran pregunta nos van a tirar también qué podemos hacer para evitar que anónimos nos tire porque no queremos estar en las noticias porque esto estaba saliendo en las noticias diciendo si también tiraron esa dependencia del gobierno y fue impactante tener todas esas miradas encima cuando me hacen la pregunta qué vamos a hacer qué necesitamos hacer para que no nos tiren y uno se queda callado uno espera 20 30 segundos porque quieres dar la impresión de que lo estás pensando que es algo que evaluaste que es algo que estás considerando y que vas a poderles dar una respuesta y una respuesta clara una respuesta útil y en ese momento mi respuesta fue no tenemos que hacer nada estamos bien diseñamos este sistema para ser capaz de soportar un ataque esta arquitectura fue planeada y está aprobada para que nos ataquen y no sean capaces de tirarnos y te ven sorprendidos y dicen en serio no tienes que hacer nada les dije no seguro seguro y salimos de esa reunión y les he decir que salí de esa reunión con las piernas temblando y directo a revisar todo directo a revisar todo lo que habíamos hecho asegurarme que todo estuviera bien que todo estuviera configurado como esperábamos que no hubiera ningún punto ciego que no hubiéramos evaluado porque sabía que me estaba jugando el trabajo me estaba jugando mi reputación y estaba jugándome la reputación de mi empresa y entonces les tengo que decir por qué por qué estaba tan confiado porque al estar usando AWS es como tener a este gigantesco guardaespaldas atrás y déjenme explicarles por qué si Anonymous México era capaz de atacar Ruta 53 y tirarlo o era capaz de atacar Cloudfront y tirarlo no iba a tirar a la página muy importante página del sistema financiero del gobierno mexicano iba a tirar la tienda Amazon iba a tirar Netflix iba a tirar miles de sitios que también utilizan CloudFront porque CloudFront no es sólo para nosotros no es sólo para nuestra página es para un montón de páginas si Anonymous México era capaz de tirarlos lo que iba a salir en el periódico no iba a salir en el Heraldo de México iba a salir en el New York Post iba a salir en Le Monde en Francia iba a salir a nivel mundial oye Anonymous México fue capaz de tirar a Amazon fue capaz de tirar a Netflix y la gente que iba a ir a investigar a Anonymous México que iba a ir por ellos para meter a la cárcel no iba a ser la policía cibernética mexicana iba a ser el FBI posiblemente iba a ser la CIA estábamos hablando de otro nivel de ataque y otro nivel de respuesta por eso estaba tan confiado por eso les dije no necesitamos hacer nada porque ya habíamos hecho lo necesario y entonces viene el ataque nosotros ya teníamos un sistema de monitoreo ya podíamos ver las peticiones que recibíamos en tiempo real y estamos ese día en el centro de control viendo nuestra gráfica de peticiones y vemos el incremento normal vemos el momento en que nos empiezan a atacar vemos la dimensión del ataque y nos damos cuenta porque empieza a subir y subir y subir las peticiones nos damos cuenta que llegan al tope llegan al nivel máximo y de ahí ya no suben más era la capacidad de ataque que tenían y les debo decir nosotros con la tranquilidad de conocemos cómo se comportan las peticiones de esta página en nuestros días de mayor demanda teníamos un nivel de peticiones superior no llegaron a exceder nuestro máximo histórico simular un ataque o hacer un número de peticiones que iguale al número de peticiones que llega a tener un país completo es difícil no es algo trivial es algo que ya cuesta mucho dinero y se ve que en este caso no lo tuvieron y llega el tweet que esperábamos donde nos dicen todo bien y no está la página tirada si se dan cuenta a diferencia de los otros aquí no nos pudieron poner la pantalla con una falla porque no lograron tirar la página si encontraron un detallito y ahí lo mencionan abajo que tenemos la configuración y era un detallito que conocíamos y que era tenía su razón de ser y hasta el final ponen cloud front y me imagino estar con ellos en ese momento decir oye hace el ataque tíralos la página y decir no está funcionando yo no veo que el tiempo de respuesta aumente la página siga respondiendo siga respondiendo bien no veo que empiece a tardar más no veo que falle está pasando se meten a revisar las peticiones se meten a revisar las respuestas y encuentran que estamos usando platform y se dan cuenta que no la van a poder tirar y que hacen en ese momento pasan a la dependencia que sigue nos brincan y tiran la página que sigue en ese momento les voy a decir que estaba muy contento estábamos celebrando todos tenía ganas de contestarles estuve a punto de contestarles decirles no se rindan sigan intentándolo pero dije no aceptemos la victoria no tenemos por qué hacer algo imprudente como decía mi papá la discreción es la mejor parte del valor y aceptamos nuestra victoria al otro día pudimos presumir que efectivamente no nos habían tirado que habían tirado otras páginas de otras dependencias sin embargo que la nuestra había estado bien que no habíamos tenido problemas y les sé decir que a partir de ese día pude dormir muy tranquilamente ya no tenía nada que me mantuviera despierto por las noches muy bien cuál es la moraleja de la historia la moraleja de la historia es que si ese día que me citan y me preguntan oye David qué hacemos para evitar que nos ataquen si no hubiéramos estado listos si no hubiéramos hecho nuestro trabajo antes hubiera sido muy difícil en un día o en dos días tratar de cambiar la arquitectura tratar de reforzarla lo que nos salvó lo que nos ayudó es que habíamos hecho nuestro trabajo antes lo habíamos hecho desde que supimos que necesitábamos hacerlo habíamos perfeccionado la arquitectura la habíamos hecho resistente la habíamos hecho segura antes de necesitarlo y eso nos permitió que cuando vino el ataque estuviéramos listos la moraleja es vale la pena hacer bien nuestro trabajo vale la pena enfrentar estos grandes problemas que se nos vienen encima y a base de trabajo duro asegurarnos que el servicio que estamos dando sea el mejor posible porque eso se va a notar en la calidad de los resultados que ofrecemos y a lo mejor no es algo muy elegante a lo mejor no es algo que digan usamos la última tecnología a lo mejor es algo que no se ve todos los días sin embargo es muy valioso y es sobre todo valioso cuando es necesario cuando se vienen los problemas y tenemos que responder a ellos ese es el mensaje con el que les quiero dejar hoy y espero que les haya sido una historia divertida y edificante muchas gracias a Software Guru por invitarme a dar esta plática y ya saben me pueden encontrar en Twitter Solder It Cloud por invitarme por invitarme Gracias.